Cambia tu mente Cambia tu mente Mi gente de mente bonita Una vez más los saludos a su amiga Luz Rincón En esta ocasión hablando de la importancia de reprogramar tu mente De cambiar tu mente Muchas veces me dicen Ay Luz pero por qué eres tan pretencioso diciendo que vas a cambiarle la mente a la gente Que los cambias el cerebro Entonces no, les tengo que explicar primero que nada Que la mente no tiene un lugar físico Como el cerebro Entonces el cerebro es el que recibe la información Y tu mente la procesa Y le da una personalidad Es decir, la mente es la personalidad de tu cerebro Y esa sí se puede cambiar Tienes que divorciarte de toda la programación que traemos de años y años y años atrás Incluso de nuestros ancestros Esa carga que traemos en nuestro ADN Tenemos que cambiarlo todo eso Y divorciarnos de esas energías Y sí se puede reprogramar tu mente Está científicamente comprobado Y ahorita les voy a decir algunas herramientas muy poderosas Por medio de las cuales pueden empezar a reprogramarse y a cambiar su mente Es importante entender que la programación que traemos también va desde que estamos en la matriz De nuestra mamá, pues empezamos a recibir información Si nuestra mamá en ese momento tuvo una gran pelea O tuvo alguna situación que causara mucho impacto en ella Pues de alguna u otra manera nos va a repercutir a nosotros Por eso de ahí vienen como nuestros miedos y nuestras inseguridades Entonces imagínense si crecimos en una familia Donde pues no había mucha comunicación entre nuestros padres O el ambiente en general alrededor Pues era tenso Podemos entender un poquito nuestra forma de pensar hoy en día Y nuestra forma de ser y de convivir incluso con nuestras otras familias El chiste es que, esto es bien importante, las personitas que piensan embarazarse O que están embarazadas Pues sí, cuiden mucho eso Porque pues están generando algo Están generando una... ¿Cómo se dice? Una... Están formando un ser Y literalmente lo que ustedes están consumiendo, viendo, viviendo, sintiendo y pensando Se lo están transmitiendo a esa persona Entonces hay que ser conscientes de eso Si pensamos que nuestras palabras son nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos son nuestras acciones Y nuestras acciones es nuestro destino Entonces te invito a que seas consciente de cuáles son tus palabras Siempre he dicho que nuestras palabras son nuestra mayor carta de presentación Tú te puedes dar cuenta en cinco minutos cómo es una persona Si está criticando, si está juzgando Si no le gusta lo que hace, si no le gusta su vida Tú te puedes dar cuenta de eso después de que convives con las personas Por medio de la palabra es tu mayor carta de presentación Así que hay que ser consciente de nuestras palabras Porque quiere decir que nuestras palabras vienen de lo que estamos pensando Entonces también sé consciente de tus pensamientos Y trata siempre de ser consciente de cuando estás pensando de manera negativa Dicen los científicos que tenemos más de 60 mil pensamientos al día Otros dicen que 70 mil, 80 mil La verdad no los he contado pero sí sé que es un chingo Entonces la mayoría de esos, entre el 70 y 90% de los pensamientos que tiene el ser humano Son negativos, son de autosabotaje Seamos conscientes de nuestros pensamientos Qué tipo de pensamientos estamos teniendo Y la primera herramienta es sustituirlos por positivo Un ejemplo muy clarito que les voy a poner Es que a mí la verdad casi no me gusta levantarme temprano Sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, soy dueña de mi tiempo Cuando me tengo que levantar temprano por chamba O por lo que tenga que ser, por viajar Así que me encanta obviamente viajar Esa es la única razón por la que me levanto muy feliz Y la segunda, pues bueno, por trabajo Cómo cambié mi mente, dije bueno, mañana me voy a levantar temprano No me tengo que, y con mucho gusto Porque es por chamba Y soy afortunada y soy agradecida Y yujú, yujú Con esos pequeños cambios en el pensamiento De verdad que tu mente se va a empezar a reprogramar Vas a empezar a generar mejores hábitos Otras herramientas muy poderosas y muy sencillas Es obviamente la meditación Es algo que yo empecé a practicar hace más o menos como 5 años Si tú como vas al gimnasio y a ejercitar tus músculos El cerebro también, acuérdense que es un músculo Y también necesita que lo ejercitemos Hay diferentes frecuencias en las que vive el ser humano La frecuencia beta, que es en la que estamos regularmente O sea, en la que estamos despiertos Trabajando, comiendo, haciendo ejercicio Manejando, leyendo, lo que sea Todo lo que tú aprendes a hacer en esa frecuencia beta También lo puedes aprender a hacer en otras frecuencias Por ejemplo, theta es la frecuencia del sueño Cuando estás dormido Hay muchas personas que hasta controlan sus sueños así Que ya es como otro nivel más cañón Y el nivel alfa, que es el nivel de relajación Antes de llegar al sueño, que es en donde se medita Y en este nivel también pueden ocurrir muchísimas cosas súper poderosas Y los invito a que lo practiquen De verdad que es una herramienta bien, bien, bien poderosa Casi nadie la utiliza Yo lo que hago es todos los días, en la noche antes de dormirme Siempre pongo música binaural Además de que te relaja, te ayuda a dormir Y sigue mandando frecuencias vibratorias a tu cerebro Es que maravilla que tú te vas a jetear Tú estás dormido Pero tu cerebro sigue trabajando Y sigue recibiendo esa información Hay música, por ejemplo, para la salud Para el estrés, para la ansiedad Para el insomnio Para la inteligencia, para la memoria Para el amor Para la atracción de abundancia Hay música de todo Y en las mañanas también siempre medito Cuando tengo juntas Y que quiero que me vaya bien, obviamente Hago meditaciones y de visualización Entonces visualizo cómo llego a la oficina Cómo me conozco a la persona Cómo se va dando la reunión Ganaron su confianza y todo esto Y funciona padrísimo Y así les puede funcionar para muchísimas otras cosas Así que los invito a que mediten Otra herramienta, además de la meditación Y además de sustituir pensamientos negativos por positivos Es la lectura Es súper importante Porque cada libro es como una versión diferente De una persona que está en otro nivel de conciencia Acerca de las cosas Entonces está bien padre Porque todo el tiempo tú tienes que estarte alimentando O sea, como dice por ahí Hay que regar la plantita Y pues la lectura siempre, siempre, siempre Te va a dejar algo nuevo Lo que sea que te guste leer Historia y literatura Drama, comedia, novelas Desarrollo humano, lo que sea Así que también eso te puede ayudar a cambiar tu mente Pues hay que ser conscientes De que somos realmente responsables de nuestra realidad Así que si tú estás hecho mierda en este momento Lamento decírtelo Pero en donde estás ahorita Y con las personas con las que estás ahorita Es un resultado de todas las decisiones Que has tomado en tu vida Así que nadie es culpable más que tú Pero la buena noticia es que Nunca es tarde para cambiar tu mente Y para reprogramarte En este programa de programación mental Tuvimos a un invitado súper chingón La verdad es que lo admiro mucho Se llama Roberto Sataraín Y nos platicó cosas bien interesantes Pero además ustedes lo ven como con una calma así Como con una serenidad De hecho yo cuando llegué le dije Uy, nunca te ríes O sea, siempre estás tan serio Y me contestó No, no estoy serio Estoy sereno O sea, que eso significa que está experimentando todo el tiempo Un nivel de paz interior muy brutal, ¿no? Entonces son unas personas como que vienen a la vida a eso, ¿sabes? A tocar la mente y el corazón de las demás personas Por medio del ejemplo Y miren, les quiero compartir un poquito De lo que nos compartió Si quieren ver el programa completo Y ver los dos bloques que tuvimos con él Vayan a Facebook Live Ahí en mi fanpage Ahí siempre se quedan los Facebook Lives De la transmisión del programa Pero miren, miren esta selección Estoy observando Y que estoy sintiendo Y es parte fundamental de reprogramar la mente Cuando sientes, puedes conectar Con el entorno Conectas con la gente Conectas con la situación Y observas No reaccionas No eres impulsivo Y al sentir tienes Un mucho mayor dominio Y poder decisión Sobre todo de tu nivel de coherencia Pues de eso se trata Reprogramar tu mente Claro Encontrar Certeza Y encontrar Sentido En lo que dices En lo que piensas En lo que haces Hay programas que son adictos A ser infelices ¿Verdad que sí? Hay programas que son adictos A estar jodiendo al otro A estar jodiéndose a sí mismos No es cuestión de culpas Es cuestión de responsabilidad Está en la sincronía Está en el destino Está en la posibilidad De ciertas personas Poder llegar a cierto nivel De conciencia o experiencia Donde dices Ya Seguir ese camino Sé hacia donde me va a llevar Entonces Estoy dispuesto a agarrar un libro Estoy dispuesto a emprender Un viaje solo Estoy dispuesto a irme al silencio A conciliar con mi soledad A auto observar mis programaciones Para concientizarlas Y desde hoy Ser feliz Muchas gracias Roberto Zatarain Master 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 Y bueno También tuvimos una chica Que me encantó su energía Además de que está guapa Y así nuevamente Para romper el paradigma De que la inteligencia Y la belleza están peleadas Ella se llama Erika Pagón Y nos dijo también Algunos ejercicios muy prácticos Para cambiar tu mente Y chequense esos ejercicios también Para que tomen nota Solamente es repetir Yo me acepto Y me apruebo Todo el tiempo Estoy haciendo algo Yo me acepto Y me apruebo Mentalmente Pueden ser hasta 400 veces del día Que yo diga Yo me acepto Y me apruebo Y en ese momento Estamos aceptando Tanto nuestra luz Como nuestra sombra Y mejoramos como personas Y cuando tengamos Los pensamientos negativos Que eso es muy común Que estamos pensando En el pasado En el futuro Y no en el presente Vamos a decirle A nuestra mente Cancelado No existen Entonces cada vez que Es que si me sucede esto Y si tal cosa Me sacan de tal lugar No voy a pensar cancelado Eso no está sucediendo No, tres veces Cancelado 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 Y pienso Me apruebo Y me acepto Me apruebo Y me acepto Eso de verdad Dos palabritas Que les va a cambiar Su día Pues muchas gracias Mi gente de Mente Bonita Esto fue La importancia De reprogramar tu mente Acuérdense que Nunca, nunca, nunca Nunca es tarde Para cambiar tu mente Si realmente quieres Lo puedes lograr Comenten que opinan Que se han tenido Que reprogramar su mente De que manera Y demás Suscríbanse Porfa Suscríbanse Escríbanos Sus comentarios Son bien importantes Si les gustan los temas Si les gustó Denle like Si no les gustó Pues no me importa Ni modo Y nos vemos la próxima Abrazo de luz Que yo descubrí Ya es y tú Ajá No me escriban Que les enseñen Las tetas Porque no se las voy a enseñar